¿Qué es la Comisión Firmica de Medellín? La Comisión Firmica de Medellín realmente no es propiamente solamente una Comisión Firmica, sino que es toda una estrategia que hemos diseñado en la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y que lo que busca es incentivar y promover la industria cinematográfica en la ciudad y que lleguen cada vez más películas a ella rodarse. Básicamente, esto inició como un programa de internacionalización. Buscábamos internacionalizar la ciudad. Nos dimos cuenta que el cine lo que permite es dos actividades. Una actividad cultural y adicionalmente permite una actividad que tiene que ver también con incentivar y dinamizar la economía de la ciudad. En los últimos 12 años, el promedio de películas hechas en Medellín por año fue 0.7. Desde que tenemos esta iniciativa de la Comisión Firmica, pero no es que sea únicamente por la Comisión Firmica, sino porque se ha venido presentando con las leyes nacionales y locales, un aumento de las expectativas de rodar acá. Pasamos de 0.7 películas por año a 5 en el último año. Eso es un incremento de más del 400%. El año pasado tuvimos una película que se rodó toda con inversión colombiana, pero todo con talento norteamericano. Los cabezas de serie de esa película, que se llamaba Dead Man, que es una película realizada por la productora Contento, el director fue Brad Furman, que venía de rodar con Matthew McCartney en Estados Unidos. Entonces, rueda su película acá, pero adicionalmente lo que se hizo desde la producción de esa película y lo que tratamos de incentivar desde el municipio de Medellín es que todo el personal técnico que participe en ella sea personal técnico local, gente de Medellín, que la podamos formar, que podamos colaborar y que les podamos ayudar a las personas locales a que participen en películas y que puedan de alguna manera interactuar y trabajar con gente que ya tiene mucha experiencia. Después tuvimos la película que también la trajo Contento inicialmente, que es una película que se llamaba The Boy, cuyo productor era Elaya Wood, pro del Señor de los Anillos. Esta película se falseó a una locación de Estados Unidos en Santa Fe de Antioquia y también se hicieron algunas tomas de apoyo acá en Medellín. Es importante también hacer notar que este esfuerzo que estamos haciendo también va a cobijar y cobija, en la medida de las posibilidades, la región. Es decir, queremos que se ruede en Medellín, pero también queremos incentivar que se ruede en la región, porque entendemos que esto también es una suma de voluntades y comprendemos que muchas de las personas que lleguen a robar a Medellín van a querer robar en locaciones cercanas que son bastante atractivas. El año pasado también tuvimos la segunda película de Carlos César Arbeláez y también la rodó en la ciudad, contó con el apoyo de nosotros. Y este año, ya en este momento se está rodando La Caravana de Gardel y Víctor Gaviria está comenzando con su cuarto largometraje, también acá en la ciudad de Medellín. Tenemos un decreto desde marzo y venimos funcionando de la mano de la Administración Municipal con siete u ocho secretarías que lo que ayudan es que nos ayudan a que consigamos los permisos de manera más rápida y más fácil. Cualquier persona que tenga un proyecto audiovisual, cinematográfico, que tenga que vaya a rodar algo en la ciudad, puede buscarnos a nosotros en la comisión y nosotros desde allí van a tener apoyo en todo lo que tiene que ver con locaciones, con servicios. También sugerimos y tenemos un directorio amplio en el cual mostramos quiénes son las personas que están trabajando en la ciudad en los diferentes campos. Entonces podemos también desde allá, de alguna manera, colaborar para si no tienen el personal técnico. Es cuestión de ir generando una cultura, es cuestión de entender que para poder robar películas en la ciudad se necesita, obviamente, que haya unos cierres y que haya unas cosas, pero también es tratar de afectar lo menos posible el ecosistema de la ciudad y que el ciudadano del común, las personas del común, no se sientan afectados por ellos, sino que vean en que se ruede películas algo positivo y no algo negativo.